Nosotros, si están vivos, si están muertos, ¿por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más, que no respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así. Mi nieto estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se los han cerrado. Todas partes se los han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes. Les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdenos. Ayúdenos, por favor. Son nuestra última esperanza. ¿Qué es 30.000 somos todos? La historia de los 30.000 desaparecidos es parte de la historia del país, de la historia de todos. Con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, realizamos esta convocatoria desde las redes sociales como un aporte a la construcción de la memoria colectiva que nos aproxime a un país más justo. La dictadura no eligió al azar sus víctimas. Eligió personas comprometidas con un proyecto popular. Funcionarios, dirigentes, militantes, trabajadores, estudiantes, cada uno con una historia diferente y a la vez con un horizonte compartido. También desaparecieron niños entre 2 y 12 años. Centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas y aún hoy los seguimos buscando. ¿Cómo podés participar? La idea de esta campaña es visibilizar a las víctimas del terrorismo de Estado como una forma de seguir reclamando verdad y justicia por las compañeras y compañeros que fueron secuestrados, torturados, asesinados, desaparecidos. En Facebook podés participar a través de tu foto de portada y tu foto de perfil. Para tu foto de portada te proponemos bajar esta imagen desde nuestra página. Para tu foto de perfil podés elegir la imagen de cualquier persona del álbum 30.000 Somos Todos Tucumán. Cada imagen tiene un texto que habla sobre esa persona. Te pedimos que lo copies y lo coloques como descripción de la nueva foto elegida, agregando al final el hashtag 30.000 Somos Todos. Como otra opción y con el mismo objetivo podés obtener información de distintos sitios de internet, los cuales contienen datos de todo el país. Por último, ayudanos a difundir compartiendo esta convocatoria. Podés seguirnos también a través de Instagram y Twitter. Memoria, verdad, justicia. 30.000 Somos Todos.